Dios te bendiga, quien te abra es tu hermano Manuel Acosta, conocido como Evidente, y esta es tu plataforma Despertando en Familia TV, en tu programa Cuando no hay voz de Dios. Y en esta ocasión no estamos solos, nos acompaña una mujer de Dios que va a traerle una palabra de vida a tu espíritu, ella con nosotros. Dios le bendiga, Dios le cubra y Dios le guarde en esta hermosa tarde, para mí es más que un placer estar con ustedes, le habla su hermana María Isabel, nos congregamos aquí en el sector Proyecto Rimas, nos congregamos en la Iglesia Unido en el Espíritu, mi pastor Juan Carlos Martínez, mi pastor Alessandra Báez, para mí es más que un placer estar con ustedes en esta tarde, amén. Aleluya, así que de esa misma manera vamos a estar dejando que ella dé lectura a la palabra de Dios rápidamente, sin más preámbulos. Gloria al Señor, y la palabra del Señor será leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Será leída en el libro de Apocalipsis, su capítulo 3, verso 20, amén. Ellas dicen así, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo es vencido y es sentado con mis padres en el trono, el que tienes oído, oiga lo que el Espíritu dice a la Iglesia. Gloria al Señor. Padre, gracias por tu palabra en esta tarde. Padre, gracias porque tus palabras son fieles, son benditas, son eternas, Dios mío. Gracias por ellas, Señor. Padre, no te pido que me quites, sino que tú me uses como instrumento, Dios del Cielo, para hablar a este pueblo, para traer una palabra, Dios mío, de restauración. Gracias, Jesús. Una palabra, Dios mío, que pueda levantar al caído. Santo sea Jesús. Una palabra que pueda vivificar. Gracias, Espíritu Santo. Glorifícate en esta tarde. Gloria al Señor, alabanza. Y yo quiero que transmitamos este mensaje en esta tarde con el tema. Gloria al Señor, aleluya. Volviendo a escuchar la voz de Dios, aleluya. ¿Por qué te digo volviendo a escuchar la voz de Dios? Porque es algo que ha escaseado últimamente en el pueblo. Gloria al Señor, alabanza. Algo me impacta de esta historia. Cuando escucho hablar de la mujer del flujo de sangre. Oh, Gloria al Señor, yo me detengo. Cuando leo esta lectura y veo que esta mujer, Gloria al Señor, alabanza. Escucho hablar de Jesús. Pero algo me impacta. Ella dijo, yo voy a provocar algo. Porque llevo 12 años padeciendo de esta enfermedad. Y no he podido ser sana, Gloria al Señor. Pero ella escuchó hablar de alguien, Gloria al Señor. O sea, ella escuchó una voz de alguien que decía hablar de Jesús. Porque Jesús todavía no hubiese pasado por el lugar. Pero ella escuchó hablar de Jesús, Gloria al Señor, alabanza. Ella dijo, me voy a poner donde lo pueda ver. Porque va a acontecer algo en esta tarde o en este día. O en el momento que se encontraba en aquel lugar, Gloria al Señor, alabanza. ¿Por qué te vengo con este mensaje en esta tarde? Alabanza al Cristo de la gloria. Porque últimamente ha escaseado la voz de Dios en el pueblo. Gloria al Señor, alabanza. Porque hace falta volver a escuchar la voz de Dios. Dios, pero algo sí te digo, para tú poder escuchar la voz de Dios. Tienes que limpiar tus oídos, Gloria al Señor, alabanza. Porque hay personas que dicen, Señor, yo quiero volver a escucharte. Quiero escuchar, Gloria al Señor, alabanza. Que tú traiga un avivamiento a mi vida, a mi alma, adora a Dios. Pero realmente no quieren limpiar, ni quitar el obstáculo, Gloria al Señor. O no quieren caminar por encima de los obstáculos. Por lo que le impide acercarse a escuchar la voz de Dios. Algo me impacta de la mujer del flujo de sangre. Esta mujer no le importó la multitud. Espiritualmente hablando, te hablo de la multitud y te hablo de los obstáculos. Gloria al Señor, alabanza. Es que cuando tú dices, yo voy a caminar por dentro de la multitud, no importando. Esta mujer era desechada porque una persona sufriendo de esta enfermedad, en ese tiempo era desechada dentro del pueblo. Pero a esta mujer no le importó. Esta mujer dijo, yo voy a provocar algo. Aleluya, es impresionante, Gloria a Dios, volviendo a escuchar la voz de Dios. Es algo muy interesante porque hubo un profeta llamado Jeremia. Dice la Biblia en Jeremia, Gloria al Señor, que en una ocasión, en el capítulo 1, dice la Biblia que Dios le dijo a Jeremia, Antes de que te formara en el vientre, te conocí. Verso 5 Y antes de que nacieras, te santifiqué. Y te di por profeta a las naciones. Algo que me llama la atención es que Dios le dijo a Jeremia, Antes de que tú nacieras allá, yo sabía, Gloria a Dios, el propósito para lo cual tú fuiste, Aleluya, nacido, para lo cual tú fuiste creado. Bendito sea Dios. Pero antes de que Jeremia fuera afecto, ya Dios le había entregado una responsabilidad del profeta. Pero algo que me llama la atención es que Jeremia, Gloria a Dios, le daba palabra al pueblo. Dios le decía, abre al pueblo, dile al pueblo que se enderecen los caminos. Aleluya, que miren y pregunten por la senda antigua, cual sea el buen camino. Y que anden por él. Y que iban a encontrar salvación para sus almas. Pero lo que me llama la atención es que aún Jeremia, hablándole al pueblo, advirtiéndole al pueblo de lo que Dios le estaba diciendo, Gloria a Dios, que se enderezaran. El pueblo le decía, a una sola voz, no escucharemos. Aún así, Jeremia siguió insistiendo y diciéndole, voy a poner ataraya para que toquen trompeta a sus oídos. Y ustedes oigan el sonido de la trompeta y se enderecen. Porque la función que tenía el ataraya en aquellas épocas, de aquellos tiempos, era que la traya se encargaba, Gloria a Dios, de subirse a un pináculo alto, a una montaña bien alta, donde podía espionar todo el territorio, donde venía el enemigo, donde venía, Gloria a Dios, el ataque enemigo. Entonces, inmediatamente la traya tocaba trompeta al pueblo para que el pueblo se apercibiera y estuviera pendiente del ataque enemigo. Lo que me llama la atención es que el pueblo, aún sabiendo las consecuencias de no escuchar la voz de Dios, pero seguía siendo rebelde a la voz de Dios por vía del profeta Jeremia. Y algo que me llama la atención es que le decía, no vamos a escuchar, no pierdas tu tiempo, Jeremia. No vamos a escuchar, aleluya, al sonido de la trompeta. Era un pueblo rebelde. El mismo Dios lo cataloga como un pueblo de dura selva, que le volvía la espalda, Gloria a Dios, y no el otro. Algo que me llama la atención, Gloria a Dios, que en una ocasión, María, Gloria a Dios, hubo una mujer llamada Ana, Gloria a Dios, esposa de un hombre llamado Elcana, pero lo cual este hombre también portaba a otra esposa llamada Penina. Y dice la Biblia que Penina irritaba a Ana por el motivo de que Penina podía dar hijos a Elcana, pero Ana no podía darlo a causa de que era estéril. Y en aquellos tiempos en Israel, a las mujeres que eran estéril, se les consideraba malditas. Aleluya estaba bajo el vínculo de una maldición, porque no podía parir hijos. Dice la Biblia, fructificar y llenar la tierra. Y a las mujeres que no podían parir hijos o engendrar hijos, la tenían como mujeres, aleluya, malditas, bajo maldición. Y dice la Biblia que Penina irritaba a Ana todos los días. Aleluya, Gloria a Dios, hasta el punto de que Ana en una ocasión, tuvo que ir, Gloria a Dios, al altar, bendito sea Dios, donde se encontraba el sacerdote, y allá clamar, allá gemir a Dios. Aleluya, quizá, Gloria a Dios, esta mujer decía, yo no voy a darle quejas a el cana, porque el cana, como hombre, como ser humano, no puede resolver mi problema. Aleluya. Y ella entendía que la guerra de ella no era contra Penina, sino contra el espíritu inmundo que manipulaba los sentidos de Penina. Gloria a Dios. Entendía, Gloria a Dios, que Penina le irritaba por el motivo de que ella no podía dar hijos al cana, a su esposo. Pero aún así, ella no se detuvo. Ella fue al altar, no a buscar consejo de él. Aleluya. No a buscar consejo de él. Algo que me llama la atención, María, es lo siguiente. Aleluya. Gloria al Señor. Un, 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 un confesionario, la gente que van a confesarse, por ejemplo, cuando una persona es un monje católico, o un católico romano, aleluya, que ha cometido ciertos pecados graves en su vida, su conciencia le atormenta. Ellos van donde un confesionario, aleluya, a donde un hombre, un sacerdote, aleluya, a presentarle su pecado, para que ese hombre, aleluya, tome a Cristo como, o se haga mediador entre, entre, entre Cristo y él. Donde la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esta mujer no fue donde el cana, a que el cana le resolviera su problema, ni a darle queja. Mira, mi, Eli, ven a darle queja a Eli, de que el cana, aleluya, no me puede resolver este problema, que Penina, una mujer, se me levanta por X razón. Ella fue al altar donde estaba Dios, a escuchar la voz de Dios, porque ella entendía que el único que podía resolver su problema se llama Jehová, Dios de los ejércitos. Y allí, Gloria a Dios, ella quebrantó su espíritu de tal magnitud hasta que recibió respuesta de Dios en ese altar. Gloria al Señor, pero algo me impacta de esa historia de la cual acaba de narrar, Gloria al Señor, que era que Penina le estaba haciendo la guerra a Ana, pero si Penina no le hubiese hecho la guerra a Ana, quizá Ana no hubiese concebido el hijo que estaba esperando. Por eso hay personas que muchas veces se turban cuando están pasando procesos en tu vida. Pero déjame decirte algo, es necesario que Penina esté en tu vida, porque Penina es la que va a provocar que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Pero a veces hay personas que están pasando procesos terribles en las cuales piensan que van a morir en el proceso. Pero déjame decirte algo, yo he podido escudriñar en la Biblia y entender que una gente de propósito no muere sin antes cumplirse el propósito. Porque tú que sabes, mujer, que puedes estar viendo esta transmisión, una mujer que dura 12 años con un flujo de sangre, ni siquiera la historia debiera de quedar, Gloria al Señor a la manza. Porque tú simplemente con durar un mes o una semana padeciendo de un flujo de sangre ya te puedes morir. Pero esta mujer era un propósito de Dios. Por eso era que esta mujer no podía morir. Entonces Penina le hacía la guerra a Ana y Ana pensaba que iba a morir en medio de ese proceso y no iba a haberse un milagro. Déjame decirte que cuando hay propósito en su vida, aunque el diablo se levante, aunque los principados hagan guerra, se va a cumplir por encima de lo que sea. Alabanza al Cristo de la gloria, pero no saliendo del tema es volviendo a escuchar la voz de Dios. Tú sabes por qué hay personas que realmente no están viendo la manifestación de Dios, porque en realidad no quieren tener una propia intimidad con Dios. No quieren buscar su propia intimidad. Lo que quieren es que el profeta venga de tal sitio y le esté hablando. Pero déjame decirte algo en esta tarde. Ese profeta cual tú estás esperando para que te dé una palabra. El mismo Dios que le revela por lo que tú estás atravesando es el mismo Dios que tú le sirves. El mismo Dios que te puede revelar tu problema. Oh, Gloria al Señor. Alabanza hay personas que dicen no porque Dios no me habla. Déjame decirte, es que Dios no anda hablando con todo el mundo. Hoy en día se escucha decir, Oh, Gloria al Señor. Alabanza que Dios me dio y a veces Dios ni siquiera está en ese lugar o ni siquiera ha pasado por la mente de esa persona. Pero como dice la palabra, vendrá un falso profeta. Pero cuando tú buscas una impropia intimidad con Dios, tú no vas a tener que esperar que el profeta venga a darte una palabra porque ya tú has escuchado la voz de Dios. Cuando tú vuelves a escuchar la voz de Dios, Aleluya. Pero primeramente tienes que limpiar tus oídos como te hubiese dicho antes. Tienes que limpiar tus oídos primeramente de muchas cosas. Aleluya. Volviendo a escuchar la voz de Dios. Alabanza el Cordero de Dios. Donde acabamos, Aleluya, de leer, Gloria a Dios. Dicen en Apocalipsis capítulo 3, verso 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Dijo Jesús, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. O sea, Dios está a la puerta del corazón de cada amigo televidente que nos están sintonizando por vía de estos autoparlantes. Gloria a Dios y de esta transmisión. Alabanza el Cordero de Dios. Dios está tocando tu corazón. Cuando se habla de tocar la puerta, no está hablando de una puerta literal de una casa o de un apartamento. Está hablando de la puerta de tu corazón. Dios está tocando, esperando a que tú le abras, a que tú te decidas amado amigo. Sino que me escucha. Gloria a Dios. De que tú le abres la puerta de tu corazón. Aleluya. Porque él trabaja, alabanza a Dios con el corazón del humano. La Biblia dice que Dios es que convierte los corazones y los hace corazones de carne. Gloria a Dios. Y quita el corazón de piedra y pone espíritu nuevo dentro del ser humano. Dios es el único que puede transformar los corazones. Dios es el único que puede transformar la vida. No importa, alabanza, alabanza, la condición que tú estés viviendo. No importa cómo los demás te estén catalogando en tu comunidad, en la sociedad. Aleluya. Dios transforma el corazón tuyo. Solamente tienes que escuchar la voz de Dios. Vuelve a escuchar nuevamente la voz de Dios. Tú que en un tiempo escuchabas a Dios y le servías a Dios con toda actitud, con todo empeño, con todo amor. Y hoy en día, Gloria al Señor, Aleluya, te he apartado por X situación. Vuelve nuevamente a escuchar la voz de Dios. El Señor te abre en esta tarde que vuelva a escuchar su voz. Si oye hoy su voz, no endurezca tu corazón. Aleluya. La Biblia dice, Jesús hablando, he aquí, mis ovejas conocen mi voz. Yo la llamo y ellas me siguen. ¿Por qué? Porque conocen la voz de Dios. Si tú conoces la voz de Dios, debes de escucharlo cuando Él te abra, cuando Él te dice que lo siga, que lo acepte como único y suficiente salvador de tu alma. Porque el único que puede traer cambio a tu vida se llama Jesús. El único que puede transmitirte paz, una paz interna, una paz que el mundo no le ofrece, se llama Jesús. Gloria a Dios. El único que puede cambiar tu lamento en barrio se llama Jesús. El único que puede aleluya, traer paz en medio de tu tormenta se llama Cristo. Así que escucha la voz de Dios en esta hermosa tarde. Debe de volver a escuchar la voz de Dios. Hay personas que Dios se cansa de tocar su puerta día y noche, el Señor te toca la puerta a través de un trastado, el Señor te toca la puerta a través de cualquiera de uno de sus hijos, de aquellos que le sirven aquí en la tierra. El Señor te toca la puerta aún, a veces en revelaciones o de cualquier equiforma, porque el Señor de cualquier forma llama la atención. Porque cuando tú eres de propósito, el Señor llama la atención como de lugar. Entonces el Señor vive tocando tu puerta día y noche, buscando la manera o la solución de que tú puedas abrir la puerta. Pero muchas veces endurecemos el corazón y no permitimos, no le dejamos, no abrimos la puerta para que el Señor entre. Tú que estás pasando por momentos adversos, momentos terribles por los cuales en el día te ríes porque no puedes llorar en frente de un público, porque no puedes llorar al frente de tus amigos son tus amigas que te visitan o gloria al Señor, pero cuando te tranca en la noche en el silencio simplemente te puede ver Dios. Y el Señor está viendo tus lágrimas y el Señor seguro se pregunta y dice, Dios mío, pero yo le toco la puerta día y noche a esta mujer o a este hombre para yo cambiar su lamento en baile, pero no me abren la puerta. Déjame decirte, el Señor es caballeroso, el Señor es un caballero, si tú le abres él entra, pero si tú no quieres abrir él no va a entrar lamentablemente el caso, pero hay personas que mejor prefieren vivir en su agonía de vida, porque muchas veces cuando yo me encuentro pedricando en algunas ocasiones que hago el llamado hay personas que yo le digo, tú quieres a Cristo y esa es la palabra que la tienen para darle más rápido, no, ahora no, pero si viene alguien o una guagua por ahí buscando gente gratis para llevarlos a un party o a cualquier centro de bebida de una vez se anotan, si tienen que subirse arriba en la capota oícen la goma hasta ahí se van pero cuando le hablan de Cristo cierran el corazón y dicen no, no estoy preparado esa persona que dice no estoy preparado déjame decirte algo no te vas a preparar de esa forma aquí el que prepare es Cristo porque si nos quedamos esperando a prepararnos nunca nos vamos a preparar va a llegar la avenida y no te vas a encontrar en Cristo en el libro de la vida el que prepara aquí es Cristo sal de esa monotonía de esa mentira que tú tienes de que tienes que esperar a prepararte de que tienes que arreglar cuantas cosas mentiras deja que Cristo resuelva tu problema deja que Cristo gloria al Señor te dé la paz que tú necesitas pero para eso tú tienes que volver a escuchar la voz de Dios aleluya volviendo a escuchar la voz de Dios impresionante podemos ver mis amados gloria al Señor cuando en el principio Dios habló con el hombre dice la Biblia que Dios habló con Adán en el huerto del Edén y hay algo importante en ese episodio es que cuando Dios habló con Adán Adán le prestaba atención y oído a lo que Dios le estaba encomendando en el huerto del Edén ahora lo que me llama la atención es lo siguiente cuando Dios le dijo al hombre gloria a Dios de todo árbol que haré en el huerto tú puedes comer excepto de un árbol del bien y del mal no puedes tocarlo ni siquiera porque el día que lo hagas y desobedezca vas a morir o sea que Dios le encomendó le dio esa advertencia porque Dios te advierte antes de que te vengan consecuencias por tu desobediencia lo que te estoy diciendo con esto es que en el momento que Dios le habló al principio al hombre el hombre tenía una seguridad de quien le hablaba conocía el Dios que le hablaba conocía a Adán que era su creador pero cuando en el momento gloria al Señor aleluya bendito sea el nombre del Señor que Dios volvió que Dios cometía la desobediencia y volvió nuevamente a hablar ya el hombre no conocía a quien le hablaba sino que se asustaba y se encondía porque había una desobediencia en él gloria al Señor pues bien bendito sea Dios Dios ha hablado en esta tarde a tu vida volviendo a escuchar la voz de Dios alabanza del Señor vamos a dejar que nuestra hermana evangelista María levante un clamor de guerra a favor aleluya de los televidentes que nos están sintonizando por vía de esta transmisión gloria a Jesús padre gracias en esta tarde gracias Señor transmitir tu palabra gloria al Señor alabanza en esta tarde venimos a clamar delante de tu presencia Señor presentándote a cada una de estas personas que pueden estar viendo este video gloria al Señor aleluya padre para que tú vengas estableciendo tu orden Dios mío aquellas personas que están pasando por un momento al verso aleluya que entiendan de que tú estás ahí Dios mío Espíritu Santo que entiendan de que tú eres la solución Espíritu de Dios padre que simplemente ellos se propongan a estocar el borde del mando como hizo esta mujer Dios mío padre para que tu problema pueda ser solucionado Dios padre mira aquellos amigos que todavía no te conocen Dios del cielo que van a estar viendo este video yo te pido Dios que tú hable a su vida que tú ministres su mente y su corazón que tú trate con ellos Dios padre que ellos puedan escuchar tu voz y arrepentirse Dios mío y entender Dios del cielo padre que tú eres el único camino en el cual debemos caminar y en el cual debemos de confiar padre cubra y guarda Dios mío a cada una de las personas que van a escuchar gloria al señor alabanza este video a cada una de las personas gloria al señor alabanza que van a ver esta transmisión yo te pido que le bendiga que le cubra que le guarde Dios mío y que tome el dominio y el control de la vida de cada persona en el nombre de Jesús amén amén alabanza al cordero de Dios si te ha gustado este video y te ha servido de gran bendición para tu vida no olvides suscribirte al canal y darle a la campanita para que te sigan llegando las notificaciones de los videos Dios te bendiga y Dios te guarde y Dios te bendiga 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 Gracias.